Me libertarás Amigos, visten por los celos No soy esclavo del temor No soy esclavo del temor No soy esclavo del temor Vuelto a nacer, no escogiste a mí, me ha llamado tú a ti. Vuelto a nacer, tu familia soy, tu hijo soy, soy yo. No soy esclavo de tu amor, yo soy, yo soy, hijo, no soy esclavo de tu amor, yo soy, hijo, no soy. No soy esclavo de tu amor, yo soy, hijo, no soy esclavo. No soy esclavo de tu amor, yo soy, hijo, no soy esclavo de tu amor. No soy esclavo de tu amor. No soy esclavo de tu amor, yo soy, hijo, no soy esclavo de tu amor. No soy esclavo de tu amor, yo soy, hijo, no soy esclavo de tu amor. No soy esclavo de tu amor, yo soy, hijo, no soy esclavo de tu amor. No soy esclavo de tu amor, yo soy, hijo, no soy esclavo de tu amor. No soy esclavo de tu amor, yo soy, hijo, no soy esclavo de tu amor. No soy esclavo de tu amor, yo soy, hijo, no soy esclavo de tu amor. No soy esclavo de tu amor, yo soy, hijo, no soy esclavo de tu amor.